¿Cómo estás? Que hace mucho que no te veo. Muy gustavo saludarte, Marcela. Igualmente, igualmente. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, por suerte. Muy bien. Marce, te quería consultar, ¿de qué forma, qué característica va a tener el streaming que vas a presentar el 13 de diciembre desde el Movistar Arena? Y la gran diferencia es que tenemos un nuevo disco, tenemos tu mejor plan preparado para presentarlo, y ese plan se va a intercalar con el repertorio que me viene acompañando de siempre, desde hace ya 23 años que empecé a coleccionar mis discos, digamos, y a coleccionar mi grupo de canciones infaltables para los shows. Así que, bueno, estamos preparándonos mucho, mucho, mucho para celebrar este domingo. La salida del disco, mi cumpleaños, haber atravesado este año durísimo, y bueno, y tenemos música en vivo para celebrar. Así que, esas van a ser las características. Mucha emoción, porque también vamos a tocar en un estadio que es el Movistar Arena, al que no conozco, pero lo voy a conocer desde arriba del escenario y sin público. Es que son muchas cosas nuevas, y bueno, y experimentar lo del streaming, esto de no haber público, y bueno, pero va a haber público desde otro lugar, acompañando en lo espiritual, en la conexión esta almica, esta conexión de almas que va a haber, ¿no? Así que eso más o menos va a ser por ahí. Bien. Marcela, ¿qué significa para vos precisamente tener un nuevo disco y presentarlo en un contexto como el de la pandemia? Y yo lo veo como positivo, muy positivo en nuestro caso familiar, digamos, porque fue un año difícil para todas las personas, en el mundo entero literalmente, y bueno, nosotros tuvimos nuestros altibajos en casa, pero la música siempre estuvo presente, y al no haber giras, al no salir, nos permitió también avanzar directamente con este disco, ¿no? Sin distracción, porque generalmente los discos se hacen en medios de giras, y todo el trajín que significa vivir, ¿no? Tener hijos y lo que significa vivir y salir y ir al colegio, bueno, esta vuelta todo estuvo en casa, y la música fue abundante, entonces significa mucho este disco para mí, en este año, significaron mucho estas canciones cuando yo salí a cantar sola por los bares, y cantaba estas canciones aprendiendo mucho del oficio, siendo yo plomo, yo músico, yo cantante, yo hacía todo, entonces significó mucho en ese momento este repertorio que me acompañó en aquella época, y fíjate cómo son las vueltas de la vida que elegimos otra vez este repertorio para un año muy inolvidable, con lo cual tiene un significado y un valor de esfuerzo, de ponerle garra todos los días, de confiar, de acompañar con música, porque la música acompaña muchos momentos en las personas que se transforman en inolvidable, y estas canciones otra vez se van a transformar en inolvidable, porque este año es inolvidable para todo el planeta, con lo cual haberlo atravesado es de un significado muy valioso para mí y para mi familia. Marcela, ¿cómo logra tu negociista, o de qué recurso te has valido vos y quienes produjeron este disco para recrear, reinterpretar estas canciones que ya tienen un camino andado larguísimo? Larguísimo. Muy conocidas por otros intérpretes que adoramos la mayoría, y son canciones preciosas. La producción está a cargo de Rodolfo Lugo, mi marido con quien trabajo y en el que confío plenamente, el que siempre me toca y me pone el dedito así como para decir metete en un lío, Marce, porque meterme con estas canciones que ya están recontra conocidas por otros intérpretes fue realmente un desafío, lo es, recién está nuevito el disco, recién salido, pero para ver si me perdí en la pregunta. Te había preguntado de qué recursos te has valido, tanto vos como tu esposo, para recrear estas canciones que ya tuvieron un camino transitado y larguísimo. Sí, y los recursos son los que nosotros tenemos como músicos, como músicos que anduvimos mucho, que pateamos mucho la calle, que salimos de gira, que también hacemos nuestras propias canciones, todo eso te hace tomar coraje, son herramientas para encarar cualquier canción, y con mucho cuidado, cuidándola, aunque no sea nuestro repertorio, es cuidarla, porque las canciones yo las cuido, digamos, ¿cómo decirte? Una vez que una canción la canto, ya no se me olvida más, entonces, como que el recurso está en mi interior, o sea, yo amo esa canción, la considero en mi vida, me hace acordar un momento, entonces son muchas imágenes, muchas cosas, muchas herramientas, que tenemos para poder decir, bueno, no, con confianza, vayamos que esto está bueno, y bueno, nos tenemos mutuamente con Rodo, que nos damos confianza mutuamente, para avanzar con un proyecto, y decir, bueno, que listo, vamos con esto, y todo lo que sabemos, somos ya gente grande, que vivió mucha gira, mucho show, muchas vueltas, entonces, todo eso, a la hora de hacer nuevas cosas, están dentro nuestro, y tienen que aparecer, aparecen, y salen, y ahí se ponen, ¿no? Marcela, en este, tu nuevo disco, hay autores latinos, muy poderosos, de quienes recreas, en un básico, digo, Celia Cruz, Chayanne, Cristian Castro, y Juan Luis Guerra, ¿qué sensaciones, te genera, cantar, sus canciones, y, por lo que me decías, en un inicio de la nota, vivir, ese tiempo pasado tuyo, que te han acompañado, con estos autores, y estos ritmos. Yo admiro a estos autores, canto también, por ejemplo, Ayer, de Gloria Estefan, ¿no? Esa canción, me trae tantos recuerdos hermosos, yo admiro a esos artistas, Juan Luis Guerra, lo adoro, conozco toda su discografía, me encantan, Cheyenne, Ricky Martin, como artistas, todo lo que brindan, como son, este, Cristian, el mismo Cristian, su voz que tiene, y, y todo, todo eso, o sea, mi admiración hacia ellos, está puesto en esto, o sea, se debe de escuchar, porque, yo aprendí mucho de ellos, aprendo mucho de Juan Luis Guerra, de Gloria Estefan, artistas que, que hace más tiempo que están, popularmente conocidos, y con más discos que yo, y, más trayectoria, para mí son referentes, a los que respeto mucho, y, y nosotros, consumimos esa música, la escuchamos, nos gusta mucho, este, a ver, respondí la pregunta, Perfecto, no, perfecto, perfecto, era eso, precisamente, la importancia que tiene, en tu vida, autores de, de la talla, de lo que, te he nombrado, eso era, en concreto, y la respondiste perfectamente, Marcela, otra cosa, que te quería consultar, es, a propósito, de los artistas, latinos, hoy, como nunca, la música, latina, no conoce, de fronteras, inclusive, tu propia creación, se escucha, y se disfruta, en otros países, que no se, en América, precisamente, a qué se debe esto, eso sí, que no lo sé, yo soy una, una fiel trabajadora, pero, después, las canciones, así como yo las cuido, cuando las interpreto, cuando las compongo, por supuesto, cuando las grabamos, todo, después tienen vida libre, son libres, la música, se, atraviesa fronteras, que yo nunca, podría atravesar, ni llegaré, a todos los países, que llegan las canciones, las canciones, las transforma, una vez que ya, salieron de acá, del estudio, de mi casa, y ya, tengo el privilegio, de que Sony me acompañe, una compañía discográfica, que me acompaña, y trabajan todos, sobre el disco, y una vez que se publica, yo ya no tengo, más control, sobre las canciones, o sea, de hecho, a mí hay cosas, que me dice, mucha gente por la calle, sobre las canciones, que, de participar, sobre momentos, muy emocionantes, emocionantes, de las familias, de alguien, que pasó por una situación, o que tiene un hijo, y que está, una canción que yo hice, en su vida, ¿no? Eso, no tiene control, de mi parte, es como, inesperado, es una alegría, enorme, es sentirme útil, es, tiene, bueno, un significado, que me hace, seguir adelante. Marcela, estas canciones, en las cuales, le das, tu propia voz, y le pones, tu propio, corazón, y tu propio, sentimiento, hablan, del amor, vos, en tus propias creaciones, de mil formas, y ritmos, le has cantado, pregunto, parafraseando un poco, alma gemela, ¿el amor cura, las actrices siempre? Sí, por supuesto, o sea, yo lo, yo puedo dar, ejemplo, de mi propia vida, y de, por ejemplo, mis hijos, o sea, el amor, yo creo que, siempre lo digo, y no, no lo puedo variar, no puedo cambiar eso, porque, es la herramienta, más poderosa, de los seres humanos, no lo digo yo sola, la mayoría de los artistas, o los que escribimos canciones, cuando, cuando escribís una canción de amor, soñás con que el mundo cambia, se transforma, pasa algo, este, y, menos mal, que tenemos esa herramienta, si no, imagínate cómo estaríamos, porque, aún teniendo esa herramienta, tenemos tantos problemas, en la humanidad, para comprender, para respetarnos, que, menos mal, que tenemos esa herramienta, para, en algún momento, agarrarnos de ella, y, y, si transforma, el amor transforma, transforma el pensamiento, transforma lo que uno ve, te hace despertarte, te hace sentirte vivo, te hace, el amor hacia uno mismo, ¿no? El amor, el amor a la, a la vida, el amor hacia el otro, ¿no? O sea, el amor en su amplitud, más grande, o sea, es una palabra, para analizarla, filosofar, y, 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 y hablar eternamente, ¿no? Pero yo considero, y, aún, con más edad, cumplo, y, y creo que, aún más importante, la herramienta, más poderosa. ¿De qué manera transformó tu vida, la llegada, de tus tres hijos? Uy, completamente, completamente la vida transformada, eh, no, no esperaba ser mamá, después de los 50 años, eh, ya vamos a cumplir cuatro años de convivencia, con mis hijos, y, parecen que están con nosotros, desde siempre, es como una cosa que vienen, como que, se acoplaron a la familia, por supuesto no es fácil, no fue fácil, ni será fácil, porque ellos son niños, pero bueno, son personas, con, con, con sus personalidades, pero estamos muy felices, y transformaron nuestra vida, en, viste, podríamos habernos quedado, en un lugar cómodo, digamos, ya está, ya es, más de 50 años, que ya está, sin embargo, tomamos este compromiso, con, con, precisamente, todo el amor, eh, el amor muy grande, y, y mi vida es otra, o sea, definitivamente, mi vida es otra, la vida de mi marido, y la vida de la familia, y, la energía que hay que tener, mamita, estoy todos los días, vamos, y ahora, por suerte, ya termina el colegio, porque el colegio en casa fue, de tres, de tres grados de primaria, fue muy fuerte, pero lo atravesamos, por eso, por eso, llegar al 13 de diciembre, ¿no? al domingo, celebrando, el disco nuevo, cumpleaños, haber atravesado este año, en familia, todos juntos, bien, estamos bien, es, muy pretencioso, pero, está, es para celebrarlo, es para celebrarlo. Marcela, inevitablemente, te quiero hacer esta pregunta, porque creo que algún, alguna ligazón tiene, ¿en qué se parece, ni en qué se diferencia, tu mejor plan, de, el otro plan, aquel disco, donde versionaste, canciones en inglés? Bueno, una es esa la diferencia, haber versionado, en otro plan, versionamos canciones, en inglés, también, sumamente conocidas, y la, hicimos versiones, al español, también, una jugada, era enorme, que, que salió muy bien, a, a todos, les cayó muy bien, el disco, y este, son también, porque no son covers, exactos, el cover, es el tema igual, hecho por, hecho por nosotros, por ejemplo, no, hay versiones, hay jugadas versiones, de, por ejemplo, la vida es un carnaval, sacarle la introducción, y hacer otra introducción, de parte de Rodo, me parece un riesgo tremendo, y yo aceptarlo, más riesgo todavía, porque me parecía una locura, cuando Rodo me mostró, me mostró, le voy a cambiar, la introducción, a la vida es un carnaval, y dije, está, loco, ¿cómo vas a hacer eso? Sacarle esa, bueno, lo sacó, y, y hoy no puedo parar de escucharla, me encanta la versión, este, así que, espérate, porque me entro a hablar, y me voy de las, de la pregunta exactamente, pero, ¿estoy por ahí o no? La pregunta. Está perfecto, estoy dando las diferencias, de una manera, extraordinaria, Marcela, este, bueno, Marcela, mi última pregunta, simplemente consultarte, ¿qué representó para vos, hacer fit con los ángeles azules, el mi único amor, con los palmeras, en el tema amor? Bueno, el tema amor, fue una propuesta de los chicos, de los palmeras, a quien adoro, por eso los invitamos a este disco también, hicimos, la vida es un carnaval, fue una propuesta de ellos, que inmediatamente le dije que sí, porque, adoro a los palmeras, son artistas que cumplieron 48 años hace poco, este, ahora, creo que ayer fue, o antes de ayer, y este, y los admiro en toda su amplitud, la música que hacen, la disciplina que tienen, la permanencia, después de tantos años, así que eso fue, fue una, una invitación de parte de ellos, que ahora le devolví la invitación, con la vida es un carnaval, y después el disco de Los Ángeles Azules, se produjo acá, en casa, lo hizo mi marido, lo hizo Rodo, la producción, y haber participado de ese disco, es más que haber cantado solamente, ¿por qué? Porque el disco, como se hizo en casa la producción, o sea, Rodo viajó un par de veces a México, a grabar con ellos y todo, pero después los cantantes, como el disco se llama, de Buenos Aires al mundo, todos vinieron a grabar acá, a casa, entonces yo era como la recepcionista, y la que preparaba el café, la que, o sea, en un momento, bueno, canté, porque me invitaron, pero, este, es más que haber participado solo cantando, yo vi la cocina del disco, la pasión que le puso Rodo al disco, el discaso que se armó, el DVD impresionante que se armó, Los Ángeles Azuras, que son un amor de gente, trabajadora impresionante, con un swing, un ritmo, también admirable, y después, todo en la cocina que fue acá en mi casa, ¿entendés? venía, abría la puerta a Parito Ortega, abría la puerta, era Soledad, Ángela Leiva, Vicentico, todos vinieron, ¿entendés? a cantar a casa, fue para mí, muy, una etapa muy hermosa de nuestra vida, de recibirlos, aparte venía un equipo de filmación, venía, este, hola, ahí te veo, ahí, ahí, este, venía un equipo de filmación a casa, entonces, ya había tres, tres personas que venían todas las mañanas, y se instalaban en casa, traían factura, traían para tomar, que yo iba, compraba cosas para comer, fue todo muy emocionante, un día salgo al patio, y había una persona que no conocía, con un drum subiendo y bajando el drum en mi casa, y yo, Vicentico, o sea, fue mucha cocina, que me hizo participar muy adentro del disco, así que adoro ese disco, y, hola, es que me está entrando un llamado, perdón, eh, adoro ese disco, y adoro, adoro Los Ángeles Azules, y, y ahora van por más, porque Rodo ya también está trabajando en el siguiente disco, lo volvieron a llamar, así que estamos muy contentos también, pura cumbia acá, eh, una etapa pura, pura cumbia. Bueno, Marcela, te agradezco mucho tu tiempo, y, lo mejor para vos. Muchas gracias, te mando un beso enorme, un gustazo verte, hacía un montón que no nos veíamos, así que, muchas gracias, espero que estén todos bien por ahí, y, bueno, el domingo, a las 20, a las 8 de la noche, en Movistar Arena estaremos ahí, a ver si podés verlo. Con todo gusto, Marcela, va a ser un placer realmente, eh. Bueno, muchas gracias, eh. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, Pablito. Chau, Marce. Chau. Besito, y gracias, Josami, por la nota hermosa. A vos, Pablo. Hola. Gracias.